Hola, amiguitos. El día de hoy les vamos a presentar a nuestras bebés. Así que, acompáñenos. Ella se llama Antonella y me lo trajo el niño Jesús el año pasado. Y él se llama Matías. Igualmente me lo trajo el niño Jesús. Les voy a presentar a mi bebé. Miren, esta se llama Lucía y es bien pequeñita. Mirenla y es bien bonita. Y se ríe también y tiene sus ojitos abiertos. Y ella se llama Génesis y me la trajo el niño Jesús. Mirenla. Tiene su ropita, tiene su cabellito, tiene su cintillito y su ropita también. Bueno, esto es todo lo que tiene mi bebé. Ahora que vamos a contarles cinco cosas que no sabían de nuestros bebés. Miren, aquí tenemos una cunita. Aquí va a dormir la mía y aquí va a dormir la de mi hermana Sofía. Les voy a contar cinco cosas que no saben de Antonella. Ella tiene un año porque hace un año y no los traje el niño Jesús, así que tiene un añito. Su color favorito es el rosado, como pueden ver. Su comida favorita es la compota, la papillita. Su bebida favorita, la leche. Y por último, lo que no saben es que su lugar favorito de ir es el parque, que es un lugar verde donde podemos correr y ellos disfrutan mucho. Ahora le voy a contar, María le va a contar cinco cosas que no sabían de Jesús. Mira, ella la trajo el niño Jesús y a ella le gusta la leche, le gusta la compota, le gusta el cereal y también le gusta el cambur. También le gusta el cambur. Ahora les voy a contar cinco cosas que no saben de Matías. Su color favorito es... ¡Yo no dije el color favorito! ¡Adiós, el color favorito! El color favorito de mi hija es el rosa. Ven, ven, que tiene todo rosita. Tiene su cintillito, su colita rosita y su ropita rosita. Ahora sí les voy a contar cinco cosas que no sabían de Matías. Él tiene un año igualmente de que su hermana. Su color favorito es el azul, como pueden ver. Cuando sea grande, quiere ser piloto. Miren que su ropa tiene un avioncito, nubes, arco iris, por eso. También su comida favorita es la papilla de manzana, específicamente. Le encanta la leche. Y igual que su hermana, su lugar favorito es en las áreas verdes, el césped, el parque. Y algo que no sabían es que llora mucho. Y también habla mucho, mucho. Cuando comen así, amiguitos, cuando él come. Y les voy a contar tres cosas que no sabían de mi otra bebé. Ella le gusta jugar, la comida favorita de ellas, el cambur, el cereal y la papilla de manzana. También ella le gusta césped, el parque, le gustan los brincolines. Y también le gusta, el abuelo le gusta bañarse también. Pero también tiene su ropita. Y a ella también le gusta el color rosa. Estas fueron las cinco cosas que no sabían de nuestros bebés. Comenten, si les gustó este video, darle like, suscribirse a nuestro canal. Y darle click a la campanita de nuestros clip versiones. Para no perderse ningún video como este. ¡Chau! Comenten, cinco cosas que no sabemos de ustedes.